No hemos tenido aún un impacto respecto de nuestros servicios. Hay que ver de prolongarse estas medidas. Es importante por ello que tengamos también nuestros proveedores en los lugares en donde deben llevar los insumos a los establecimientos escolares y demás. Aún no hemos sentido el impacto, tenemos alguna previsión por supuesto. ¿Tienen en stock las mercaderías? La mercadería tenemos en stock, por un lado. Por otro lado tenemos proveedores que están directamente en los lugares donde están las escuelas, por ejemplo, para el programa de comedores escolares. Y, bueno, por supuesto es que deseamos realmente que se restituya rápidamente el servicio con normalidad para no ver ningún tipo de impacto. Los otros días usted hacía referencia al presupuesto del 2024. ¿Ya fue entregado el resumen de todas las necesidades o prioridades que va a tener el Ministerio? Se ha trabajado y seguramente se van a hacer. Esto es casi diría como un cambio permanente. No ha sido abordado todavía, así que los últimos números serán los que tengan los señores y señoras diputadas al momento de abordar el tema. Seguramente las previsiones para todo lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano van a estar allí contempladas como ha sido. Lo que ha ocurrido este año es que hubo que hacer reasignaciones de partidas, fortalecimiento de partidas. No hemos tenido nunca ningún inconveniente porque el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y también el gobernador electo, Carlos Adir, están muy consustanciados con este tema de la situación, digamos, nacional y su impacto en la provincia respecto de la inflación y demás. Y este es un tema prioritario. El de la alimentación es un tema prioridad número uno para el gobierno. ¿Se están actualizando las partidas con respecto a la inflación que se está dando lamentablemente en los últimos tiempos en la provincia de Jujuy? Por ejemplo, la referente de Darlo Cap, la señora Cabana, decía que seguían recibiendo 14 pesos por chico, por persona en el comedor. Lo que nosotros hemos ido, hemos ido migrando ante esta situación a un programa que lo que queremos hacer es siempre darles todos los insumos que puedan necesitar. Así que cualquier institución que pudiera tener el mínimo inconveniente, sepan que existe siempre el ofrecimiento concreto por parte del Ministerio de entregar todos los insumos que pudieran necesitar para que los servicios que se presten siempre sean los adecuados y suficientes, tanto en cantidad como en calidad de los alimentos.